Nuestro principal objetivo es decir la verdad y mantener informados. En Radio Darío, al cierre. El resumen de las noticias más importantes de Nicaragua y el mundo. Por Radio Darío, al cierre. Damas y caballeros, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos a esta hora. Bienvenidos a Noticias al Cierre, el micro noticiero en la tarde a través de Radio Darío 89.3. Nuestra página en Facebook. Les saluda Francisco Torres Tapia. Hoy es lunes 29 de julio del año 2019. Al cierre. El diario nacional El Nuevo Diario informa a los lectores que a partir de este martes 30 de julio, su formato impreso será reducido de estándar a tabloide debido a la escasa reserva de papel en sus bodegas, una consecuencia de la retención en aduana de las materias primas importadas por este periódico que inició en septiembre de 2018. Desde su fundación, hace más de 39 años, es la primera vez que el Nuevo Diario cambia su formato tradicional estándar por uno más pequeño, obligado por el bloqueo ilegal de sus materiales. Aunque el tribunal aduanero y el tributario administrativo de Nicaragua ha emitido dos resoluciones a favor del nuevo diario, ordenando a la dirección general de aduanas que entregue los insumos retenidos a este periódico. Esa institución pública solo liberó el 20 por ciento del papel y el 30 por ciento de la tinta, entre otras materias primas, el 8 de julio pasado. El papel entregado en esa fecha solo incluye medias bobinas de 11.5 pulgadas, conocidas como tripas, que se usan para la impresión de suplementos o periódicos tabloides. ¡Al cierre! Mayor detalle de estas y otras informaciones en nuestra edición estelar a las seis de la tarde en Noticias Online. Gracias por habernos acompañado. Nuestro principal objetivo es decir la verdad y mantener informados. En Radio Darío, ¡Al cierre! El resumen de las noticias más importantes de Nicaragua y el mundo. Por Radio Darío, ¡Al cierre!